¡Gracias! Dejaban un paisaje de bucólica, las voces que soltaban sus anhelos, surcaba la esperanza las gargantas, las manos desgastadas por el suelo, las viejas ilusiones eran tantas. Que solo cosechaban su consuelo, transformando sus penas en canción. Hoy, mi morena recuerda sus desvelos, cantando por los campos de algodón. Vaya, a lo lejos llegará. Vaya vez vendrá la salvación. Llega la deseada, la liberación. Vendrá a lo lejos, ya vendrá. Vaya. 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 Liberación Yo y la máquina soy yo Liberación Tanto sueño en que quedo Liberación Encerrada en monitor Liberación Y mirar Y mirar Lo que Hoy la máquina soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Hoy la máquina soy yo Y tú, y tú, y tú y yo Hoy la máquina soy yo Hoy la máquina soy yo África del siglo XXI África del siglo XXI Porqueta de ilusiones desechadas Porqueta de ilusiones Basurero del mundo Hay una niña que juega en un rincón En un rincón de nuestra tierra Juega A que es la escritora de su historia Revuelve la basura Su tesoro Y se encuentra un teclado Ya viejo para otro Teclado viejo para otro Se sienta en su escritorio de desechos Sillón de desperdicios Se liga un monitor para sus sueños Y toda la tarde Escribe sus historias Historias de niños De niños De niños que juegan Que cuentan una historia que no tienen Una historia que no tienen Que con lo que dejamos Se entretiene Se entretiene Música 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 Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Un retazo de tu vida, de tu diaria condición Los desechos del porro, del que todos disfrutamos Enchufados al ritual, no sabemos ni pensar Donde va lo que dejamos A quien en el mundo vamos Lo que esta Para tirar Sueña un niño Busca cobre En un mundo tan maltrecho Disfrutando Los desechos Cablerío que recibe Velando la historia Escribe Con basura de otra gente Que en riqueza se convierte Y a quienes pueden jugar Con tu viejo celular Y alejarse De la muerte No 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 Uuuuuh 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 Aaaaaaah Aaaaaah 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 Disfruta lo que le ofrece, siempre hay niños que embellecen la miseria y la pobreza. Busca y transforma una pieza y que princesa pretende sueña que el cable es el hilo que la enreda con su amor. Sueña que el mundo es mejor y al soñarlo no lo entiende. Abrazado un monitor, de desperdicio cansado, cierra los ojos gastados y se abraza mi ilusión. Pobre mundo basurero, pobre mundo sin control. Pobre mundo basurero, pobre mundo sin control. Reciclan, 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 su salvación. Reciclan, 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 su salvación. Reciclan, 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 su salvación. Reciclan, 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 recic Cuando un avión y piensamos dos remotos Viaje con ellos y sueña que cruza cielos Y marece dibujos en el cielo Con sabios con a la ruta Abre el suco la basura El capitán dando su barco Sueña su desembarco en una tierra más limpia Suelta su risa Veniré que saqué, qué, qué maquina linda Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se puede cruzar los cielos en máquinas de volar Ser capitán de la nave que quiera cruzar el mar Y el mundo es corto y cerquita está todo Puedo llegar más allá Mecánicas, invenciones, la lejanía murió Ninguna distancia es grande Se empequeñece el dolor Y el mundo es corto y cerquita está todo Puedo llegar más allá Ajá, jajajaja, ya, ay, ay No con tos, va a glacia Alegaste mares, cielos, conquistaste tierras Y loqueaste nuevos vuelos, traspasaste sueños Hombre que no te supiste quedar en el suelo No ha cruzado el desierto un pato No ha volado nunca un gato No ha cruzado el mar la vaca Con sus ambiciones Placas, placas Mecánicamente te sentís más fuerte Te sentís más hombre, cuantos menos hombres Más necesitando para tus labores Conquistaste el mundo con tus maquinarías Navegaste mares, cielos, conquistaste tierras Y loqueaste nuevos vuelos, traspasaste sueños Hombre que no te supiste quedar en el suelo Alegaste mares, cielos, conquistaste tierras Y loqueaste nuevos vuelos, traspasaste sueños Hombre que no te supiste quedar en el suelo Pensar que allá Por los campos de algodón Soñaban ver llegar la máquina En el horizonte La máquina salvadora de los hombres Pero no solo los esclavos Soñaban la máquina como la salvación Como el fin de todos los penales Como la tan ansiada liberación Llega, llega, llega La máquina de la emancipación Mujer, mujer, libérate Llega la máquina de tus sueños Terminaba la segunda guerra mundial Tiempo libre, placer Nace la nueva mujer Todo será más fácil ahora La liberación de la mujer Parecía acercarse Ahora será libre, mujer ¡Libre! Pensar Que al dejar la orilla del río Las negras esclavas Agradecían la llegada de la tabla de la bar Y más tarde en el tiempo La mujer moderna de los cincuenta Esclava de su hogar Agradece la llegada del artefato Que revolucionó la vida de la mujer Mujer herido A la orilla de los ríos Sin notar calor o frío Se disponen a fregar Las lavanderas Esclavas de las liberas Perfuman sus negras penas Y enjabonan su pesar Las ilusiones de las que la gente habla Son sueños sobre las tablas Y ahí está la solución Llegó la tabla Contentas van las esclavas Mientras refregan sus penas En las tablas de la bar Las lavanderas Ya están fregando sus penas Aliviando su condena Por la tabla de la bar Las ilusiones de las que la gente habla Son sueños sobre las tablas Y ahí está la solución Se acerca la salvación Se mira, mira, que se acerca Se mira, que se mira, que se mira, que se mira Se mira, que se mira, que se mira, que se mira Y tendrás en la semana tiempo libre para vos, para tomarte una cosa, ha llegado el lavarropa. Y por fin mujer, salvarte del peor que sé, y podrás vivir con tiempo libre para reír. Y tendrás mujer, más rato para tu caser, ya lo vas a ver, será una nueva mujer, porque ya llegó. La máquina de la emoción, y de las heridas, que tienes amor la vida, cambia la evolución en una vuelta de tu tambor. La emancipación en una vuelta de tu tambor. La emancipación en una vuelta de tu tambor. La emancipación en una vuelta de tu tambor. Y si, cuando se creía que el lavarropa era el invento más importante del hombre. Por favor, pobre de ellos. Fíjate ahora, es un luquete la nueva vida, che. Mira, tengo un celular que poco más, y patea el arco. El tipo hace todo, tengo absolutamente todo. Y pienso todita en las mañanas de mi vida. La pucha, che. Qué bien que estamos. Qué bien que estamos, ¿no? Cada vez tengo que moverme menos para hacer las cosas. ¿No es genial? Sencillamente, genial. No tengo que salirme de la silla todo el día. ¿Tengo hambre? Llamo. Lo que quiera comprar, lo compro online. Lo que quiera vender, también. Tengo todo. Absolutamente todo. ¿Saben la cosa? Hasta sexo tengo si quiero. Esta maquinita me va a enloquecer. Está muy bien hecha. Yo no sé cómo hacen para hacerla, pero está muy bien hecha. Y agradezco a los tipos que laburan y laburan para que yo pueda vivir con tanta comodidad. A esos tipos, muchas gracias. La jornada laboral nos convierte en animales. Se empeñan las libertades con tal de llenar la panza. Con tal de llenar la panza. Con tal de llenar la panza. De un lado de la balanza. De un lado de la balanza. Queremos sobrevivir. Y dejamos de existir. Y dejamos de existir. Y dejamos de existir. Alguna vuelta de tuerca. Alguna vuelta de tuerca. Alguna vuelta de tuerca. Se nos llevó la cabeza. Nos quedamos en esa. Y nos quedamos en esa. Mecanización. 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 Bajamos la clave. Ponemos la llave. Marcamos la tarjeta. Mecanización. 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 Botones y cables. Mecanización. No hay nadie que hable. Mecanización No tiene esa nombre Mecanicos hombres Mecanicos hombres Mecanización Bacamos la llave, ponemos la clave Marcamos la agencia Mecanización 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 No son explicables Mecanización No hay nadie que hable Mecanización No tiene esa nombre Mecanización Mecanicos hombres Ah, pará, 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 pará Marcamos la llave, ponemos la clave Hombre mecanizado, movimientos robotizados ¿Pero qué es esto? ¿Parodistas? Sí, sí, mi morena ¿Pero qué queremos? ¿Que nos pongan cero ajuste a la categoría? ¿Pero qué estás diciendo? Esto es candombe, Pablo ¿Qué te pasa? Pero por favor Mirá, si esto va a ser candombe Si esto es candombe, yo soy Juana Ibar Burú Ah, mirá Qué listo que estás hoy, eh ¿Sabés una cosa? Definilo Decime qué es el candombe Y bueno, según lo que yo leí Porque lo leí Ah, leíste Es un baile de ritmo muy vivo De origen africano Muy popular en América del Sur El candombe es un género musical que tiene sus raíces en África Bantú Es propio de Uruguay, Argentina y Brasil El candombe uruguayo es el más practicado y difundido internacionalmente Sí, señora Y ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Patrimonio Cultural Patrimonio soy yo Pero si hay gente que dice que el candombe es cuando se van a comer un pancho y punto Entonces es malo, ¿qué estás diciendo? No lo digo yo, lo dice la gente Pero no lo repitan, no es de recibo, ¿cómo vas a decir esa barbaridad? Mirá, Rubén, no se pueden andar mezclando las cosas ¿Cómo que no podemos? Hay que respetar nuestras raíces No se puede andar mezclando el candombe con cualquier cosa Ah, sí, y la fusión universal de la música, Mateo, Rada, Totten, el Quinto, ¿qué estás hablando? No se puede, Rubén ¿Por qué? No se puede ahora y no se pudo nunca, enténdelo, no se puede ¿Quieres que te dé una cosa? Te agarré No tenés argumentos, no sabés lo que me vas a decir La verdad que tenés razón Lo que pasa es que todo esto mezclado, mecanizado, no Pablo, decime una cosa ¿Qué cosa no está robotizada en el mundo cosa? Ellos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Truco, truco, truco de la realidad. ¡Suscríbete. ¡Arriba la estresura! ¡Suscríbete. 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 Música ¡Suscríbete. 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 Música ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Música ¡Suscríbete. 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 Paradoja! Esta maquinita nació entre los egos y fue bienvenida por manitos llenas que la recibían con ojos enormes de tanto mirar misterios y soles de otra realidad. Nació entre los egos y fue bienvenida llenando manitos de edad que la recibía recibía con ojos enormes de tanto mirar de tanto mirar misterios y soles de otra realidad 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 No No importa de qué enviar es el niño que la abraza Viaja por las carreteras virtualmente enamorada Solo te quiere dejar lo mejor de lo que hayas Solo pretende igualar y en un carro de madera se comenta que reía En la falda de una nena Se y va, se y va, se y va, se y va La familia cantará, busca y feja emocionará Ella se sonríe sola por detrás de la pantalla Brevemente malcriada de su niño enamorada Dice que suele llorar cuando los sueños igualan Cuando se sienta a mirar morenitos que se mezclan Y que se apaga orgullosa De que todos la merezcan Se y va, se y va, se y va Levemente malcriada de su niño enamorada Dice que suele llorar cuando los sueños igualan Se y va, se y va Se y va Y Martina ¿Sabías? No Te voy a contar El tostado luminoso de la oscuridad Alrededor de las máquinas bailan mezcladas La negría y la tristeza Y el sueño lejano y esperanzado De la máquina de la felicidad ¿Sabes una cosa? Las novedades transforman esas máquinas en viejas maquinarias Y así la vida se vuelve más liviana Y más pesada también Lo cierto es que nuestra vida La de ti y la de mí No funciona ya sin máquinas Podemos protestar Podemos pelear contra ellas Pero también podemos aprender Podemos volar Podemos viajar Podemos curar Y hasta hacer milagros Todo eso con las máquinas Por eso Celebrando a sus jóvenes 15 años Y Morena quiere llegar con todo lo alto Llenarse de alegría Tender redes Y como tú Crecer Y mejorar Y con ellas Con las máquinas Claro Bailar Y cantar Vamos La máquina Chabete Chabete Es mi morena Está llegando La máquina Chabete Es mi morena Está llegando La máquina Chabete Es mi morena Está llegando La máquina La ciudad se iluminó con el toque del tambor Con el brillo de la gente en cada esquina La vida es un carnaval, se ríe y sufre igual Y no es con una canción que nada empieza o se termina Y aunque esto es dueña final, quiero volverte a encontrar Siempre hay algo nuevo esperando empezar Por eso quiero cantar, contigo quiero bailar Siempre hay una melodía para dar Mi morena no se va, no se pone bola de can Se quedará asolando en tu corazón Un poco de agua en el mar, no llega dulce a la sal Pero un canto en la sangre más temal Un poco de agua en el mar, no llega dulce a la sal Pero un canto en la sangre más temal Por cada barrio que fui y en cada calle que vi Me morí de la emoción con tanto amor La ciudad se iluminó con el toque del tambor Con el brillo de la gente en cada esquina La vida es un carnaval, se ríe y sufre igual Y no es con una canción que nada empieza o se termina Y aunque esto es dueña final, quiero volverte a encontrar Siempre hay algo nuevo esperando empezar Por eso quiero cantar, contigo quiero bailar Siempre hay una melodía para dar Mi morena no se va, no se puede bola de can Se quedará asolando en tu corazón Un poco de agua en el mar, no llega dulce a la sal Pero un canto en la sangre más temal Si la luna vuelve a brillar Si en febrero vuelve a sonar Mi morena estará por vos En carnaval En carnaval Un poco de agua en el mar, no llega dulce a pasar Pero un canto en la sangre más temal Un poco de agua en el mar, no llega dulce a la sal Pero un canto en la sangre más temal Si la luna no se va, no se puede bola de can Se quedará asolando en tu corazón Un poco de agua en el mar, no llega dulce a la sal Pero un canto en la sangre más temal Un poco de agua en el mar, no llega dulce a la sal Pero un canto en la sangre más temal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!